Hola, soy DJ Escudero y te comento que estamos lanzando los últimos cursos de DJ del 2016 Curso de CD Player Aprender lenguaje técnico, manipulación de compacteras y controladores para musicalizar diferentes fiestas, boliches y eventos sociales Y ahora, agregamos a este curso Manejo de controladores mediante Ableton Live Curso de DJ y CD Players Inicio 14 de Octubre Inscríbete en Peatonal Casero 646 Local 5, Escuela Ciber Música